tras un vídeo mamasela pues pues si se la mamaría aparte se ve que el grep la tiene bien limpiecita y el semen le ha de salir bien cristalino así porque hace ejercicio y come sanamente no como otros que se la pasan viendo anime que tienen pinche queso y el semen le sale verde no como otros ahí comiendo cheto, viendo anime convences a mucha gente para que salga que tienen cebo en el vídeo